De un tiempo hasta aparte se ha convertido en una especie de tradición mirar con cierta mezcla de escepticismo, decepción y a la vez expectación muchas veces sentimientos preconcebidos por opiniones ajenas a los nuevos lanzamientos de diseñador. En este caso y en mi opinión, por supuesto, os voy a argumentar por qué creo que merece la pena o no. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Este nuevo lanzamiento de la casa Givenchy, Gentleman Society Extreme. ¿Será esta nueva Gentleman Society Extreme una nueva decepción o, por el contrario, estaremos realmente y por fin ante un lanzamiento de diseñador que merezca la pena? Así que en el vídeo de hoy os traigo una reseña un poquito diferente, ahora lo veréis, porque vamos a rebatir siempre desde mi punto de vista algunas afirmaciones que se hacen de este Gentleman Society Extreme tras una semana de uso. Vamos a ello, comenzamos. Gentleman Society Extreme de Givenchy. Como os comentaba, la tengo más o menos una semana, la recibí el viernes pasado. Es cierto que no quise grabar unboxing y primeras impresiones porque, bueno, al final el canal se va saturando un poquito de ese tipo de contenido. Estoy grabando viernes por la tarde, así que una semana de uso clavado. Es una fragancia que he utilizado todos los días, no me he cansado de ella, con lo cual, en principio, buena señal, pero, bueno, atemperad vuestro entusiasmo que ahora os cuento más. Soy consciente de que puede que sea una noticia desconcertante. Se viene vídeo, creo que largo, vais a ver que vamos a dividir el vídeo en bastantes secciones, que vamos a ir hilándolo un poquito en base a ciertas preguntas que, bueno, pues la gente se suele hacer respecto a este perfume. Tomad noto de las preguntas. Vamos con la primera, vamos a hablar aquí de los datos y vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Es un perfume caro? Pues en primer lugar, eso va a depender de tu bolsillo, va a depender de tu capacidad económica. Pero teniendo en cuenta que es un lanzamiento reciente y teniendo en cuenta también la deriva de precios actual de la perfumería de diseñador, a mí lo cierto es que no me parece un perfume tan caro. Estos 100ml esta semana se pueden conseguir ya por unos 66€, así que, bueno, ahora de todas maneras veremos si merece la pena o no. Segundo punto, la presentación. ¿Es un perfume muy continuista? Pues lo cierto es que sí. Respecto a la caja, una caja muy normalita, muy similar a la de la anterior Society. El frasco, pues, tres cuartos de lo mismo. Tenemos el mismo frasco, el mismo vidrio, el mismo motivo este de la anterior Society, el motivo este que parece de los Transformers, pero es cierto que es un poquito más oscuro. Y es cierto que, salvo por ese detalle, porque el logo es un poquito más oscuro, pues la botella es exactamente la misma que la de la anterior Society. O sea, son la noche y la misma noche. Respecto al atomizador, pues, bastante bien, la verdad. ¿Es continuista? Lo cierto es que sí. ¿Se ve de buena calidad? También. Yo, en este caso, soy de los que, si algo funciona, no lo toques. Tercer punto, el aroma. ¿Es muy parecida a la anterior Society? Bueno, vamos por partes. Soy todo oídos. ¿Qué podemos esperar cuando atomizamos esta Gentleman Society Extreme? Lo primero que os voy a recomendar es que, en vez de secante, os la atomicéis en piel. ¿Por qué? Bueno, de secante a piel se pierden un montonazo de matices. No lo sabíais. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿A qué huele este Gentleman Society Extreme? Tenemos una salida que, para mí, es espectacular. Una salida en la que ya vamos a encontrar a dos de las grandes novedades que propone este Flanker Extreme respecto a la anterior Society, que son el iris y el café. Respecto al iris, tenemos un iris muy denso que viene a recuperar un poquito la senda del anterior Gentleman. La otra sería el café, que ahora hablaremos de él. Un café muy rico, por cierto. Pero, como a los dos minutos, vamos a encontrar en esta fragancia dos mundos muy diferentes. Vamos a tener, por un lado, una parte fresca, verde, herbal, ligeramente especiada, muy, muy refrescante, dada sobre todo por la menta y la salvia. Y, por otro lado, en contrapunto con esa parte fresca, vamos a tener la parte más densa. Una parte donde se nota ya el café del que os hablaba al principio y, sobre todo, una parte en la que va ganando protagonismo el iris. No tenemos un iris tampoco muy denso de primeras, no tenemos un iris tipo maquillaje, tenemos justo este iris, el de la Gentleman o de Parfum. Efectivamente, las notas que lo acompañan son muy diferentes, pero si eres fan de esta línea, en esta Gentleman Society Stream, lo vas a reconocer. Es un iris bastante evolutivo que, os vais a reír, a mí me huele una especie de iris gourmand, se vuelve más densa, dulce y, como decía, os vais a reír. Dejadme en comentarios si os pasa, pero me huele algo como a iris con chocolate, a iris con avellanas, a iris con algo tipo Nutella. ¿Qué pasa aquí? Agarraos que vienen curvas. Tras esta salida espectacular, tras esta salida fulgurante, esto se lo comentaba, de hecho, nada más recibirla el viernes a Raúl, te mando un abrazo. Nunca he visto una fragancia venirse abajo tan rápido. No tanto en cuanto a rendimiento, que ahora hablaremos de ello, por cierto, sino en cuanto a aroma. Tenemos una fragancia que, tras esa salida y hasta que llega a secado final, durante una hora, hora y media, pasa para mí por una fase, bueno, crítica. Y para intentar transmitiros un poquito a lo que me huele a mí esta fase un poquito extraña, os lo voy a intentar ilustrar con tres fragancias. Me huele, por un lado, a una mezcla de un flanquer de Lemal, con esa menta algo chiclosa, avainillada, limpia. Por otro lado, ese fondo dulce, de nuevo chicloso, bueno, un poco indeterminado, me recuerda a algún flanquer de One Million. Y por otro lado, ese iris que se queda ahí flotando en tierra de nadie, me recuerda a una versión sin potencia y sin gracia de este Gentleman o de Parfum. Un perfume que durante hora, hora y media, me recuerda, sin actitud y sin hate, esto es opinión personal, a un perfume de Zara. Pero un perfume de Zara, aparte de los malos, de esos que te meten en un pack de dos con el bueno, porque si no, no tienen manera de venderlo. Soy consciente de que los ánimos están caldeados. ¿Es un perfume que huele mal? No, es un perfume que va a oler muy dulce, que va a oler muy chicloso, es un perfume que te va a oler a una mezcla de muchísimas cosas. Pero es cierto que, bueno, tras esa salida fulgurante, tras esa salida maravillosa, es algo que te choca. Pero, no cerréis el vídeo todavía, ¿qué pasa aquí? En el secado, esta fragancia, como el ave fénix, resurge de sus cenizas y nos trae un secado, para mí, maravilloso. Ese iris que teníamos al principio, muta, sigue siendo denso, cremoso, pero aparece en toques atalcados y ligeramente florales. Aparece el narciso, que nos lo va a conectar un poquito a la anterior society. Y aparecen dos elementos más que, a mí, a priori, no me suelen gustar mucho, pero que depende de cómo estén trabajados. ¡Oh, mamá! Que son el vetiver y las maderas. Tenemos un vetiver que, bueno, de hecho tenemos tres tipos diferentes de vetiver, que al igual que pasa con el iris, muta, va cambiando bastante. Para mí es lo que le da, de hecho, un poco ese aire chocolatoso al principio, pero en el secado encontramos un vetiver verde. Un vetiver ligeramente terroso, con un puntito ácido que para mí se lo dan los restos del café que quedan de la primera fase de la fragancia. Y una madera que creo que declaraba cedro o algo así, pero a mí lo cierto es que me huele al mismo palo santo que encontramos el anterior society. En definitiva, ¿qué tenemos aquí? Pues lo primero de todo tenemos una fragancia que, dependiendo de tu gusto, te va a gustar más o menos. Eso es impecinable, eso es totalmente personal. Pero tenemos que reconocer al César lo que es del César, que es una fragancia que, para tratarse de un perfume de diseñador, es bastante evolutiva. Punto número 4. Parecidos con la Society. Pues vamos a ver que tenemos muchísimos puntos en común, pero vamos a ver también si de aquí se parecen tanto. En ambas tenemos la salvia de la salida, que nos da esa parte herbal, fresca, aromática. En el caso de la Society Extreme, reforzada por la menta. Tenemos una parte especial en ambas también, pero es cierto que, bueno, las especias son diferentes. Tenemos de nuevo el vetiver a caballo entre un vetiver verde, un vetiver entre apaderado y terroso. Y tenemos también la magnolia, que yo personalmente la noto bastante más en la anterior Society que en esta. Tenemos también esos toques avainillados, tenemos cosas que te van a llamar una a la otra, pero en definitiva, ¿son redundantes? Pues para mí, no precisamente por esos detalles. Aquí tenemos una fragancia mucho más densa, mucho más contundente, ya lo habéis visto. Tenemos café e iris durante gran parte de la fragancia, que para mí es lo que va a marcar la principal diferencia. En definitiva, es como si coges la base de la anterior Society, le añades el iris de la Gentleman eau de Parfum, un toquecito de café y bastante más vetiver de fondo. ¿Y a qué es mejor? ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Quinto punto, versatilidad. Pues es cierto que es una fragancia que en cuanto a versatilidad, para mí baja bastante el punto respecto al anterior Society. También es cierto que los que tenemos ya alguna que otra fragancia, lo del tema de la versatilidad, pues bueno, es como que nos da un poco igual. La ve una fragancia algo más elegante, la ve una fragancia algo más indicada para clima, un poquito más fresco, aunque estos primeros días de primavera me está funcionando bastante bien. Una fragancia ideal para citas, una fragancia, pues lo cierto es que menos versátil que la anterior Society. Sexto punto, ¿es una versión más masculina que la anterior Society? Para mí, sí, totalmente. Como os decía, la veo más contundente, más densa, con ese iris, el café, sobre todo el vetiver en el secado. Para mí, justo esas tres notas se las llevan bastante hacia el lado masculino. Séptimo punto, ¿el rendimiento? Bueno, esto lo digo siempre. Cada persona es un mundo, cada piel es un mundo y efectivamente tienes que probarla tú a ver cómo te rinde. En mi caso personal, para mí, junto a la nueva Levo, la para de Edgarden, es lo que más me rinde de diseñador. Pero eso es un disparate, un señor que baño, mucho menos. Que esto se me entienda de los lanzamientos recientes, que si no, Kenzo, Moda Toilet Intense y Soba Selixir se me enfadan. Os cuento, como siempre, un poquito cómo me he ido rindiendo. Primer día que la recibo, la abro, me doy dos express aquí en el torso de la mano, bajo al gimnasio a entrenar, luego salgo a andar, me ducho... Y por la noche, antes de acostarme, aún la seguía anotando. Pensé, digo, bueno, esto será la novedad, ha venido potente, luego se desinflará... Bueno, ahora sigo contando. Segundo día que la utilizo, el sábado, me puse para cenar únicamente seis express y cuando llegué a mi casa, la sentía, pero... bueno, bastante bien. El domingo la utilicé para estar por aquí por casa. Bueno, mi mujer se quejó amargamente porque ahí utilicé de 8 a 10 express, igual que hay alguno más. Y bueno, estuvo toda la mañana dando zambombazos. El lunes volví a probarla, dos express en la mano, me monté en el coche con mi mujer, volvió a quejarse. Madre mía, te has echado colonia aquí para estar en el coche, qué disparate. Estuve varias horas afuera, me la estuve anotando todo el rato. A esta distancia me la podía oler toda la tarde sin ningún tipo de problema. El martes exactamente igual, la vestí por la mañana, me preguntaron, de hecho, en el trabajo. El miércoles la volví a vestir, de hecho, entré a una reunión. Una compañera me preguntó, ostras, ¿cómo huele hoy, no? Ostras, ¿qué perfume llevas? La gente que estaba en la reunión también me preguntó. De hecho, me sentí como, bueno, estas historias que te cuentan en los vídeos, de que entras a un sitio, te pregunta a todo el mundo qué perfume llevas. Con este tengo que reconocer que se lo comenté a unos amigos que me pasó. El jueves la vestí también, hoy la llevo de esta mañana. Es cierto que ya me la noto bastante a ras, pero bueno. En mi caso, en resumen, una duración superior a las 8 horas. Una proyección bastante alta la primera hora, hora y media, te diría, dos horas. Luego, es cierto que burbujas se te quedan bastante tiempo y una estela, diría, de moderada a pesada. Es un perfume bastante denso. Por poner un perfume similar en cuanto a rendimiento, a mí me rinde exactamente igual que los primeros baches de One Million Parfum. Misma duración, misma proyección, misma estela. Son perfumes, en ese sentido, en el de rendimiento, calcaos. You know, habla usted, un pijo de bien. Último punto, posicionamiento dentro de la línea Gentleman. Pues para mí, está en segundo lugar, y os lo voy a justificar. En primer lugar, estaría Gentleman Eau de Parfum, que si es un perfume poco versátil, que si es demasiado elegante, tal. Bueno, para mí, esto es una obra maestra y para mí esto es insuperable. En segundo lugar, es cierto que estaría Gentleman Reserve Privé, si no fuese tan redundante con la Gentleman Eau de Parfum. Y si me proyectase un poquito más, porque es un perfume que a partir de la hora, hora y media, lo pierdo. Y eso que tengo primer batch, tengo la botella bastante tiempo. Así que para mí, en el número 2 de la línea, justo detrás de la Gentleman Eau de Parfum, para mí iría esta Gentleman Society Extreme. En resumen, para mí, un muy buen lanzamiento de diseñador. Esto a algunos le va a explotar la cabeza, a algunos me van a decir, pero madre mía, si eres un hater de diseñador. Que me acuerdo el otro día que hubo uno por Instagram que me puso la cabeza y he hecho un bombo. Es que es nicho, no sé qué, es que es nicho, no sé cuánto. Es que ya le tuve que decir, tío, que poco es mi canal, porque a mí me da igual que sea nicho, diseñador, económico o lo que sea. Si un perfume es un desastre, ojo, bajo mi opinión, lo voy a decir, me da exactamente lo mismo. Mírate el vídeo de la rotación, mírate el vídeo de los peores y mejores lanzamientos de 2023, que igual, pues, te da alguna vuelta a la cabeza. Os he comentado los que a mi parecer son los aspectos tanto positivos como negativos de esta fragancia, pero como siempre, os toca a vosotros decidir. Probadla bien, que se encuentra en todos sitios, sopesad si os merece la pena, en mi caso, es un sí rotundo. Una maravilla, de nuevo, un lanzamiento que, a mi juicio, merece muchísimo la pena, este Gentleman Society Extreme. Menuda turra os he dado. La tabarra que me estás dando, virgen santísimo. Te he hecho a ti, vamos a ver. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si habéis probado esta Gentleman Society Extreme, si os parece mejor que la anterior Society, cómo os rinde, si os gusta más el aroma, si la tenéis, si la habéis probado, qué os parece. Muchísimas gracias de verdad y de corazón por el apoyo que está recibiendo el canal y, como siempre, y si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Chao.